Es importante que se vacunen, la verdad a mí me gusta, yo soy personal de salud y pues los jóvenes son los que más influencian a las personas, ¿no? Entonces, pues me gusta que ya haya la vacuna y es importante que se vacunen porque ya no, ya podemos prevenir lo que es el contagio a las demás personas. Los jóvenes les gusta salir a lo que son las fiestas, cumpleaños, antros y si se vacunan pues vamos a poder prevenir un poquito más ese contagio entre personas, ¿no? Pues es parte de una obligación, ¿no? Como ciudadanos, pues igual somos estudiantes de medicina y pues creo que como jóvenes también es parte de nuestra obligación. Claro, pues que se vacunen, que pues no tengan miedo, que todo esto es normal, pues que le echen ganas. Bueno, en realidad es un albur, ¿no? O sea, de decir uno se vacuna y no sabe si te vas a morir en realidad por la vacuna o por el virus. Entonces, ahora sí que pues la mayoría de jóvenes se están vacunando y pues eso está bien, ¿no? Digo, últimamente es algo que ya está impuesto y debemos hacerlo pues todos, ¿no? Cumplir como ciudadanía y ahora ya esperar nada más que no tengamos efectos secundarios porque nada más con la fe en Dios también y adelante, ¿no? Y cuidarse más que nada. Lo que pasa es que hay, ves que hay mucha controversia en este aspecto de las vacunas. Entonces, yo no sé, en realidad, nosotros ya nos fuimos a vacunar, pero en realidad yo no sé, hay muchas investigaciones ahí y tampoco hay que tener ojos cerrados. No siempre hay que hacer una investigación y no decir sí a todo. Como digo, no somos borregos, no somos gente pensante y debemos analizar bien lo que estamos haciendo y más que nada cuidarse. Más que nada cuidarse y tener la responsabilidad de tenerla a sana distancia, que sí lavarse las manos, que no estén en lugares tan públicos. Porque eso es lo principal, si uno se queda en casa y uno hace nada más sale por necesidad, pues todo va a estar bien.